Bueno, vamos a seguir con esta parte 4, vamos a ir avanzando un poco. Ya pasó lo peor. Y pasó lo peor, que era el epitelio seminífero con sus células, lo que va ocurriendo, la mitosis, la meiosis. Así que vamos avanzando porque ahora lo que vamos a hacer es meternos un poco al espermatozoide. Recordemos que acá tenemos el epitelio seminífero en una de esas etapas donde vemos las espermatogonias, 2N, iguales a las micélulas, que arrancan la meiosis, se transforman en espermatocitos 1, en paquiten, en la profase 1, la más larga, ese espermatozoide 1 termina la meiosis, se transforma en espermatocito 2, luego en espermátida. En este caso lo que estás viendo son espermátidas en esta fase, ¿no? Esas espermátidas que terminaron la meiosis ya son haploides. Fíjate que tienen una forma típica de célula. Bueno, para poder proseguir a ser espermatozoides tiene que haber una metamorfosis absoluta, en donde la espermátida, siempre contenida por la célula de Sertoli, cuidada por la célula de Sertoli, empieza a sufrir unos cambios loquísimos para transformarse en esta obra de arte que es el espermatozoide. Un bichito que va a nadar fuera de mi cuerpo llevándome a ADN. Es un delirio. Se parece hasta a un tripanosoma cruzi. Si vos ves un tripanosoma cruzi, es una célula que tiene una cilia que se le pega arriba y la mueve el bicho así. Acá la cilia va a estar atrás formando un flagelo, pero es una cilia larga. Acuérdate que siempre las cilias salen de microtúbulos, de un conjunto, de un centríolo, con los nueve tripletes de microtúbulos que va organizando los nueve más dos pares de microtúbulos típicos de la cilia. Pero en este caso es una cilia mucho más larga, incluso es una cilia sostenida por unas proteínas para que no se rompa. Piensen que hay que luchar contra el moco del cuello, hay que luchar contra el moco del útero, contra las cilias que tiene un poquito el útero, contra las cilias y todos los líquidos y el peristaltismo de la trompa de falopio para llegar hasta la empolla que es un delirio, es un laberito. Entonces para lograr todo ese camino tremendo que nos espera y que la mayor parte de nosotros va a morir, tenemos que hacer una obra de arte que es el espermatozoide. Bueno, vamos a descubrirlo entonces al espermatozoide, ¿cómo lo hacemos? ¿Les parece? ¡Vamos entonces! Dale, pasando la diapo, vamos. Bueno, a veces no me pasa la diapo. Y acá lo tenemos, acá abajo tenemos el espermatozoide, ahora te lo voy a mostrar más bonito, con su hermosa cabeza, ya sabe que la cabeza no solo tiene el núcleo con el ADN todo comprimido, haploide, ojito, en este núcleo hay 23 hebras de ADN mezcladas de mi papá y de mi mamá. 23 hebras súper compactadas, ya no hay histonas, ¿se acuerdan que en los núcleos comunes, en la cromatina el ADN se enrollaba histonas? Bueno, acá hay proteínas que se llaman acrocinas, que lo compactan aún más, súper compactado. Están las 23 hebras súper apretadas en ese núcleo. Pero además, en ese núcleo, adelante del núcleo, vamos a hacer un lizosoma gigante, que se llama acrosoma. Que lo vamos a necesitar para separar la corona radiata y para vencer la zona pelúcida. Y meternos al ovocito. Después, ese espermatozoide ya va a ser, tiene un cuello. Acá en este cuello va a estar el centríolo, que organiza los 9 más 2 pares de microtúbulos, que van a formar casi todo el resto, la pieza media y toda la cola o pieza terminal. Todo esto va a ser cilia de 9 más 2 pares de microtúbulos. Y esta pieza intermedia o media tiene todo un montón de mitocondrias que van a dar el ATP para que las dineínas puedan mover a los microtúbulos y nadar. ¿Queda claro? Alimentado, por ejemplo, con la fructosa que hace mi vesícula seminal. O también moléculas que le van a dar las trompas. La trompa de falopio también va a energizar ese espermatozoide para que llegue ese largo camino. Pero para hacer esta célula, acá hay cortes. ¿Ves cortes a nivel de la pieza media? ¿Para qué veas? Miren acá en el medio los 9 más 2 pares de microtúbulos, típicos de una cilia. Pero fíjense que para que no se rompa esta célula loca y pueda llegar a los costados, hay 9 varillas proteicas. ¿Las ven? Que le van a dar una dureza, que van a permitir el movimiento sin que se rompe ni se quiebre la cilia. En la pieza media, miren cómo se van poniendo las mitocondrias. Te voy a poner otra imagen que está buenísima. Hay todo un anillo de mitocondrias. Me encanta. Bueno, pero para hacer esto, la espermátide que terminamos de meiosis sufre un montón de cambios. Que este tiene nombres, que se ven en embriología. O sea, fases. Hay una fase primero que se llama de Golgi, porque el aparato de Golgi empieza a ser un lisosoma. Pero no es un lisosoma, sino más. Va a ser un lisosoma gigante, que se llama acrosoma. Entonces acá ves que el Golgi que se empieza a armar, empieza a ser un lisosoma gigante. Que miren dónde se va poniendo el lisosoma, delante del núcleo. Como, como preparando la polaridad. El centríolo va a migrar y se va a poner acá, atrás, todo el otro lado. Y el citoplasma empieza a transformarse. Fíjense que de ser redondita empieza a tener formas raras. Y el centríolo empieza a formar una cilia. Bueno, luego la fase acrosómica se la llama así, porque ya tengo un tremendo acrosoma delante del núcleo. Ese es mi celular, que está sonando, pero no le vamos a dar bolilla. Sigue el citoplasma organizándose. La cilia sigue creciendo. Las mitocondrias empiezan a migrar y a dividirse. Hasta que, miren ya, esta célula empieza a tener la cabecita. Miren el núcleo típico aplastado, que ya van a ver. El acrosoma delante y el citoplasma haciendo como alas. ¿Ven? Ahora todo este citoplasma se va a perder. Va a quedar muy poquito citoplasma. Hasta que, bueno, las mitocondrias se empiezan a ubicar en la pieza media. En el cuellito me queda el centríolo. Acá ven lo mismo, pero con otros dibujitos que me gustan mucho. El golgi haciendo la acrosoma. La acrosoma poniéndose delante del núcleo. El centríolo migrando para empezar a formar la cilia. Me gusta mucho. Acá la cilia va formando el flagelo. El acrosoma queda delante del núcleo. Y el resto del citoplasma. Vieron que hay que sacarle citoplasma a la espermátida para hacer el espermatozoide. Todo ese citoplasma que se ven los preparados, se ven las pelotitas del resto del citoplasma. Juro. Es fagocitado por la célula de Sertoli. Porque ya que estamos, es citoplasma, es membrana. ¿Para qué lo vamos a tirar? Entonces todo ese resto citoplasmático, ¿ven? Es fagocitado por la célula de Sertoli, que es esta verde que está cuidando toda esta formación. Bueno, a ver más. Quiero más, quiero más. Bueno, vamos a verlos nadando. No son los míos, ¿eh? Yo una vez me los vi. Me encantan. Me encantan. Una de las primeras cosas que hice hace mucho tiempo en el laboratorio es ver mis espermatozoides nadando. Qué bueno, qué linda experiencia. Por suerte no entró nadie antes de ver los espermatozoides. Porque ¿cómo le iba a explicar lo que estaba haciendo para ver espermatozoides? Igual les cuento que además con esos espermatozoides hice frotis. Para que los alumnos y las alumnas pudieran ver al microscopio óptico los espermatozoides con distintas técnicas. Bueno, acá vamos. Miren qué hermosos. Qué bonitos que son. Miren cómo nadan. Cómo van haciendo con la cola como un tirabuzón. La cabecita. Pobrecitos, estos espermatozoides están buscando en la trompa falopia, pero deben estar en un vidrio. Pobrecitos, no van a llegar a ningún lado. Pero iban a formar políticos y políticas. Así que mejor que no lleguen a ningún lado. Bueno, eso fueron millones de espermatozoides. Miren la cantidad que hay en una muestra de semen. Impresionante. Vuelvo a repetir. No es la mía, ¿eh? Adquieren la posibilidad de nadar en el epididimo. Que el epididimo en la cabeza les da la posibilidad de nadar y los detiene hasta la eyaculación. Luego se activan dentro del genital femenino, lo que se llama la capacitación. El femenino los va a mejorar y les va a dar actividad para que naden y lleguen hasta la ampolla de la trompa. Bueno, hermoso, gracias. No sé de dónde saqué este video. Lo podría haber compartido, ¿no? En el lugar de donde lo saqué. Después lo busco. Y acá tenemos entonces cómo es el espermatozoides. Fíjense que según como lo veas, puede ser redondito. O miren qué buena la forma de flecha que tiene, ¿no? Qué bueno que está. Observen el núcleo. Bien, esperen que borro lo que acabo de hacer. Observen el núcleo. Y todos los que cursan embrio, observen que delante del núcleo hay una vesícula gigante que se llama acrosoma, que salió del aparato de Golgi. Es un tremendo lisosoma lleno de enzimas como hialurodenidasa, neuraminidasa, proteasa. Piensen que hay que romper la unión entre la corona radiata y además hay que perforar y atravesar la zona pelúcida que tiene glicoproteína, ¿no? Entonces, eso va a ser el acrosoma. Luego, en el cuello está, miren qué hermoso el centrígolo, en el cuellito, que va a organizar los nueve más dos paredes microtúbulos que van a llegar hasta la pieza principal, toda la cola del espermatozoide. Y en la pieza media, las mitocondrias poniéndose como un motor. Me encanta, me encanta, parece un robot. Por favor, sorprendete de estas cosas, si no las estudias con bronca. Me corro por si quieren ver lo que puse ahí. Sorprendete, maravillate de la maravilla de los espermatozoides. Qué cosa loca, ¿eh? Y eso que los nuestros son bastante aburridos. Si a alguien le interesa hay un libro de espermatozoides comparados, busquen los espermatozoides, por ejemplo, de los cerdos. Qué locos que son. Tienen formas diferentes. Antes, busquen la anatomía comparada de espermatozoides si se quieren divertir para que veas qué locos que son los espermatozoides de algunas especies. Preparate, ¿eh? Y de insectos, ¿no? Te va a dar una panzada en las formas de espermatozoides. Y acá te muestro para qué queremos. En primer lugar, miren qué chiquito y qué miserable es nuestro espermatozoides al lado del ovocito. Increíble, ¿no? De la mujer. Que lo da todo, porque del ovocito salen todas las moléculas para las mitosis, del embrión. Por eso a la mujer a lo largo de su vida solo 400 ovocitos va a poder usar. Mientras que la mayor parte se atrecian, no llegan a nada. Mientras que nosotros cada vez que... Más de 50 millones de espermatozoides para que llegue uno. Y cuando llega ese espermatozoide, en primer lugar, súper interesante, siempre les cuento a mis alumnos que en realidad tienen que llegar cientos hasta el ovocito. Porque se tienen que ayudar para esta imagen que tenés acá. Si llega uno solo no alcanza a separar la corona radiata. La corona radiata es todas las células estas que están rodeando al ovocito. Entonces tienen que llegar aparentemente muchos que se ayudan entre sí a separar la corona radiata. Para que uno solito, acá ven cómo se empieza a perforar la membrana. Para que las enzimas, sobre todo la hialuronidasa que pegoteaba a las células de la granulosa. Se puedan separar y llegar hasta la zona pelúcida. La zona pelúcida termina en lo que se llama la reacción acrosómica. Liberamos todas las enzimas, perforamos la zona pelúcida, esta verde. Y fíjense qué loco, la membrana del espermatozoide no se mete. Queda pegada y fusionada a la membrana del ovocito. Y se nos mete el núcleo, obviamente. Algunas mitocondrias, supongo que algunas mitocondrias vienen de mi papá. Y el centriolo. ¿Queda claro? Es lo único que vamos a aportar nosotros, inútiles seres, hombres inútiles, a la maravilla del embrión o preembrión que estamos formando. Así que, bueno, obviamente, a veces los núcleos de los cromosomas no son haploides por completo. A veces hay una hebra de más o falta una hebra, que se llaman anomalías cromosómicas. Pero, además de anomalías cromosómicas, es muy común que hagamos espermatozoides, fíjense, con dos cabezas, dos colas, con la cola corta, con formas raras de cabeza. Obviamente, estas anomalías morfológicas, que se ven perfectamente en un estudio, no sirven y no firmen para fecundar. No llegan ni a palo hasta la trompa. Imagínate, dos cabezas. ¿Para dónde vamos? ¿Para la izquierda? ¿Para la derecha? No, para allá. No, para allá. No sirve, por suerte, ¿no? Porque fecundar con dos cabezas sería un desastre, ¿no? Así que, bueno, esto en parte. Y recuerden todo ese viaje. Vamos a eyacular acá, en lo posible, adentro del cuello del útero. Y vamos a tener que nadar. Primero, atravesar ese moco que en general está denso del cuello, salvo que se haga líquido en la ovulación. Meternos, decidirnos de qué lado va a estar el ovocito. Porque el ovocito puede haber sido ovulado de este lado, de este lado. Parece que el espermatozoide es atraído por el lado donde está el ovocito. Aparentemente, quizás, por algo químico o por el peristaltismo que hace la trompa. La trompa tiene contracción de músculo liso y parece que atrae a los espermatozoides. Que migran, entonces, se meten por la trompa hasta llegar a esta maravilla que es la ampolla, donde ocurre la fecundación. Pero, vuelvo a repetir, es un viaje muy largo. Que solo puede ser recorrido por espermatozoides que estén en buenas condiciones. Otra tremenda selección de espermatozoides. Si el macho está medio viejito como yo, o del calor no produjo huevos, está con los huevos todo el tiempo apretado, estresado, libera pocos espermatozoides, no va a haber fecundación. Y acá empieza el desastre. Miren esto. En pocos años se acerca la esterilidad. A mí me gusta mucho el cine de ciencias ficción. Y está lleno de películas donde ya no se pueden tener más bebés. ¿Lo vieron? ¿No vieron nunca ninguna? No, Hernán, sí. Bueno, en primer lugar, casi todos mis amigos, ya les conté, mis parejas de amigos, les ha costado tener bebés. Han tenido que recurrir a alguna técnica de fecundación, ¿no? Que me llama la atención. Pero en segundo lugar, estamos cada vez produciendo menos espermatozoides. No se sabe por qué. Puede ser el estrés, el cigarrillo, la falta de actividad física, los slips apretados, la depilación de los huevos, la falta de olores, la falta de líbido, contaminantes de los alimentos, los microplásticos, el exceso de pornografía, cada vez hacemos menos el amor. No sé. Pero cada vez producimos menos espermatozoides. Y esto asusta mucho. Antes de asustarlos, este es el primer dibujo que hizo Lewenheck de espermatozoides. En 1700. Mirá qué lindos que son. Están para hacer una remerita. Me gusta hasta la letra. Miren qué linda la F. La F tiene forma de espermatozoide. Buenísimo, Lewenheck. Buenísimo. Bueno, el primer dibujito de espermatozoides. Me gusta mucho. Andás a ver con qué microscopio lo hizo. Bueno, ¿cuál es el asunto? Un chiste. ¿Qué pasa si los espermatozoides se equivocan de trompa y se van para el otro lado? Bueno, pobrecitos. Se equivocaron. A veces pobres caen en el piso, caen en un trapo, caen en lugares insospechados y nunca llegan a los bocitos. Pero bueno, así es la vida. Pero acá estamos de vuelta, fuera del chiste, a lo que está pasando. Parece que se disminuye anualmente en un 1,4%. 0,70 millones de espermatozoides perdidos por mil litros por año. 1,4% por año. Habría que hacer las cuentas. ¿En cuántos años no vamos a producir más espermatozoides? Bueno, yo no quiero tener hijos. Y menos en este mundo y menos en Argentina. Mis hijos son mis alumnos, ustedes, ¿no? Mis alumnas. Pero, ¿cómo asusta esto? Si no encontramos la causa. ¿Será el celular? Que lo dejamos muy cerca de los testículos, en los bolsillos. Hay algunos trabajos que dicen que no, que no hace nada el celular. Otros que dicen que sí. Pero, ¿qué será que nos están, se nos están acabando los espermatozoides? ¿Qué miedo? Miren esto. Una investigación bastante nueva del 2022 mostró que en el 1973 teníamos una concentración media por mililitro de 100 millones de espermatozoides. Y hoy tenemos la mitad, sin 49 millones. Nos estamos quedando. Por favor, congelen sus espermatozoides, muchachos. No llegamos si seguimos así. En 1973 y 2000 la caída de espermatozoides avanzaba a un ritmo medio de 1,16% anual. Pero a partir de ese año, del 2000, subió a 2,64% anual. ¡Ah! ¡Se acaba! ¡Se acaba! ¡Se acaban los espermatozoides! ¡Alerta! Uno se ríe, pero te querés matar. La contaminación es tan asquerosa. Un líder del trabajo, miren qué dice. Qué bueno que está. Tenemos un problema serio en nuestras manos. Que si no se mitiga, si no se arregla, podría amanecer. Amanecer, me encantó. Sale el sol. Qué estúpido. Podría amenazar la supervivencia de la humanidad. Entonces esta investigadora dice, por favor, hagamos algo. Investiguemos qué nos está pasando porque nos vamos a quedar sin espermatozoides. Bueno, interesante, ¿no? ¿Qué será? ¿Qué será? Les presento a Enrico Zerretoli. El italiano. Ahí tienen su dibujito. Bastante lindo, ¿no? 1842, se murió en 1910 y fue el descubridor de sus células. Que obviamente no le puso células mías. Después la ciencia agradeciéndole a Enrico. Qué cara de enojado tenía Enrico, ¿eh? Le puso células de Zerretoli. Hermosas. Y acá tienen los dibujitos de sus células. Me encantaron. En 1865. Mirá vos. Yo no vivía, desgraciado. Todavía no había nacido. Qué malos que son. 100 años después nací. Casi un año en el 1964. Por malos que son. Bueno, ahí tienen las dibujitas que hizo Zerretoli de sus células. Y ahora las vamos a conocer. Ojito, porque es importante la función de las células de Zerretoli. Súper importante. Bueno, más allá de todo, ya vimos, forman parte del epitelio seminífero. Y, por ejemplo, sostén. Las sostienen. Van generando regiones. Siempre tocando a las espermatozo... Gonia, a las espermatozoides 1, a los 2, a las espermatas y a las espermatozoides. Les pasan nutrientes. Les pasan factores. Anda a saber que les sirve para su metamorfosis. Para su meiosis. O sea, las protegen. Pero, además, no se olviden que fagocitan los restos de citoplasmas en la metamorfosis. ¿Estamos? Para ser moléculas que quizás sirvan para ser nuevos espermatozoides, ¿no? Por otro lado, subrayado, son las responsables de la barrera hematotesticular. Acuérdense, sus prolongaciones con uniones oculsivas. Para proteger los espermatozoides 1, los 2, las espermátidas y los espermatozoides del sistema inmune y del sistema de complemento. Porque si no, pasan a decir, ¿qué son estas células? Son raras, distintas. Matémoslas. Pegotémoslas. No. Bueno, gracias a Sertoli, mis espermatozoides están protegidos. Barrera hematotesticular. Sintes y liberación de proteína fijadora de andrógenos. Yo les conté que las de Leidy, que están a los costados de los túbulos, producen testosterona. Bueno, para producir toda la progenia de espermatozoides, necesitamos una elevadísima concentración de testosterona. 200 veces más que en cualquier otro lado de mi cuerpo. Y para que esa testosterona se mantenga en tanta concentración, hay una proteína que la pegotea y la fija en el lugar. ¿Y quién la hace? Sertoli. Pero además, piensen un segundito, amigas y amigos. Imagínate que yo me voy a la Antártida un año a trabajar. Y en la Antártida, estoy en una base aislada del mundo. Solo me voy. Vamos a ver otro ejemplo. Me gustó otro ejemplo mejor. Me voy a ir a una nave, a una nave esas que orbitan la Tierra y voy solo. Y me paso seis meses ahí, flotando en la estratosfera, haciendo investigaciones, sin hacer el amor, sin masturbarme porque ahí arriba la líbido no me da. Imagínate mis testículos produciendo espermatozoides. Imagínate, bajo de la estratosfera me rescatan y cuando bajo a la Tierra llevo los testículos en una carretilla. Los testículos están así de espermatozoides. No, obviamente eso no ocurre. No es que la gente que no hace el amor ni se masturba le van creciendo los testículos. ¿Por qué? Muy bien. Sertoli, que está todo el tiempo chusmeando, va viendo si vamos haciendo espermatozoides y si los vamos usando. ¿Estamos? Por lo tanto, él dice, no hagamos más, estamos bien, y forma una hormona que se llama la inibina. La inibina inhibe las hormonas que bajan del adenohipófisis para acrecentar la espermatogénesis, la FSH y la LH. Que como fueron descubiertos en las hembras, se llaman así, las folículos estimulantes y la luteinizante. Pero en el hombre tienen otras funciones, actúan en las gónadas masculinas. No hay folículos ni el cuerpo lúteo, pero se siguen llamando FSH y LH. Entonces, ahora te lo voy a mostrar, la FSH y la LH que llega a mis testículos favorece la espermiogénesis. Sin embargo, Sertoli dice, no, pará, no estamos usando, ya estamos haciendo bien y produce una hormona llamada inibina. Que le dice, pará, no hagamos más espermatozoides hasta que se usen. Así que los testículos no nos crecen si no hacemos el labor o nos masturbamos. No crecen. Y por las dudas, amigos, síganse masturbando que es sano para la salud. No salen pelos en las manos, miturbano. No hay folículos pilosos en la piel gruesa, aunque se toqueteen. Toquetense tranquilos porque hace bien a la salud. Quita ansiedad. No hay ningún problema. Así que, bueno, les presento a la hermosa célula de Sertoli. Cómo se ven en los preparados. No se ve tan bonita como en los dibujos. El núcleo es bastante interesante. Tiene un nucleolo. En general, las cabezas de los espermatozoides te las señalan. ¿Bien? Porque acuérdense que quedan agarradas arriba. Y acá, acuérdense estas prolongaciones que hacen la barrera hematotesticular. Y cómo las prolongaciones siguen toda la progenia. Acá tenemos una hermosa microscopía. Les falta un poco de contraste, pero me gusta igual. Miren qué bonita. ¡Ay, qué hermosa que sos! La de Sertoli. En el medio. ¡Qué hermosa, eh! Hermosa, hermosa. A ver, Hernán. Acá la tenemos. Este dibujo es uno de mis preferidos. No lo voy a ver a repasar porque ya lo conocés. Las mioides. Ahí abajo. Las espermatogonias A y las B. Los espermatocitos 1 con cromosomas. Las espermátidas o espermatocitos 2. La metamorfosis. Y en amarillo les coloreé las células de Sertoli. ¡Qué hermosas! Recuerden que si acá está la barrera, de acá para arriba, para el lumen, estamos protegidos del sistema inmune. Lo que se le dice compartimento adluminal o luminal. Eso está protegido de la barrera. Mientras que el compartimiento que da la membrana basal, el basal, no. Está en contacto con anticuerpos. Pero no hay problema porque esas células son iguales a las mías. No hay que esconderlas ni protegerlas. ¿Es que quedó claro? ¿Seguro? Ojo, me encanta preguntar. Entonces, ¿entendió el compartimiento? Acá tienen las células de Sertoli haciendo las zónulas ocluden. Por lo tanto, acá que hay espermatogonias, están fuera de la barrera. Y todo lo que esté para arriba, incluyendo los espermatozoides, está protegido por la barrera. Que se puede romper, recuerden, en un ataque viral de paperas, en un golpe, un pelotazo en la cancha, una patada en los huevos, una... cuando se... la vasectomía a veces puede inflamar y romper la barrera y generar esterilidad. Acá me encanta, ¿por qué? Porque lo que estamos viendo acá es una hermosa microscopía electrónica de esta región. O sea, de las dos prolongaciones. Mira qué buena que está. Acá hay una prolongación y acá viene la otra. Imagínate que esta venga de esta célula de Sertoli y esta otra venga de la otra célula de Sertoli. Y acá estás viendo hermosas las zónulas ocluden. Cómo se pegotean las membranas con ocludinas. Y para esto colabora muchísimo el citoesqueleto. No sé si ves cómo se concentran filamentos de actina ayudando a las prolongaciones a pegotearse entre sí. O sea, que la barrera es un lugar súper interesante. Súper interesante. Bueno, los quería mostrar qué hermoso cómo se ve el microscopio electrónico. ¡Preparados! Amo la barba de Franz von Leydig. Porque ahora vamos a conocer las células de Leydig. Amo la barba. Yo me parezco un poquito. Miren. Miren. Amo la barba de Leydig. Franz von Leydig. No me acuerdo qué es. Debe ser anatomista. La verdad que por ahí tengo anotado, pero no me acuerdo. Me gusta verle las caras nada más. Fue el descubridor de sus células. Las células de Leydig. Me gusta mucho pensar que la palabra Leydig, que suena muy femenina, hace justo la hormona más masculina. Hagan esa asociación. Diviértanse estudiando, que es la mejor forma de aprender. ¿Qué hacen las células de Leydig? Obviamente, síntesis de testosterona. Los andrógenos. Acordate cuando tomas anabólicos en el gimnasio, que imitan la testosterona, la célula de Leydig deja de trabajar. Y si deja de trabajar, no vuelve a trabajar. Ojo con los anabólicos. Solo se pueden tomar bajo supervisación de un endocrinólogo, de un médico o médica. No compres anabólicos en un gimnasio porque podés quedar estéril. Con un lomo bárbaro. Pero acuérdense que la testosterona es necesaria para la producción de espermatozoides. Para el dimorfismo sexual. Por eso, los anabólicos te hacen más masa muscular. Pero sacan acné. Pueden producir problemas y cáncer hepático. Y te achican el pene. Sí, tenés un lomo bárbaro, pero... Te quitas la libido, el anabólico, porque no es lo mismo que la testosterona. Imitan a la testosterona en un poco la hipertrofia muscular. Pero en el resto, todo lo contrario. Mata la libido, te hacen más agresivo, te llenas de acné, problemas hepáticos, se te achica el palibur y no hay producción de espermatozoides. Eso sí, vas a andar con un lomo bárbaro mirándote al espejo en el gimnasio. Pero un estúpido o un estúpido absoluto. No me tomen anabólicos, por más que los vendan en todos lados. Estupidez humana absoluta. Busquen en internet, lean. ¡Viva la selva de Leidy, carajo! Nada las imita. ¿Estamos? Bueno, obviamente con la vejez, con la vejez, como todo tejido, funcionan cada vez menor y por lo tanto, cada vez que uno se hace más grande, disminuye su líbido y su producción de espermatozoides. Hoy se usan parches de testosterona, se usan implantes para recuperar la líbido, pero esto está discutido si sirve o no y siempre bajo la supervisación de un médico o una médica. ¿Estamos? Así que, bueno, célula de Leidy, producción de testosterona, sí o sí. Obviamente es sagrada para la masculinización del feto. Recuerden que la testosterona actúa en los primeros meses de vida, después se calma y va actuando, ya les mostré el gráfico, a medida que vas entrando a la pubertad. Y después toda la vida, manteniendo la masculinidad, la líbido. Así que en la pubertad determina que yo, de golpe, de hablar así y de tener carita de nena a tener vos gruesa, pelo, a empezar a masturbar mi toquetearme para eyacular la espermarca. Diferenciación sexual en la pubertad. Mantiene la espermatogénesis. Recuerden que en el epitelio sinífero necesitamos 200 veces mayor concentración de testosterona gracias a la proteína fijadora de testosterona que hace la célula de Sertoli. Acá hay una unión. Hay algo raro entre Leidy y Sertoli. Ojo, eh. No voy a contar ese chisme, pero ahí en el testículo me parece que hay onda entre Leidy y Sertoli. Pero no dejemos en la privacidad esas cosas. La testosterona que se vuelca en las células de Leidy a los capilares sanguíneos y linfáticos no solo van al epitelio seminífero sino que masculinizan y mantienen la función de la próstata, de las vesículas seminales, del pene, de todo lo que sea genital masculino. Y además, bueno, acá es muy interesante porque producen una proteína, esto no lo sé, si no te lo acordás, no importa, pero esta proteína es muy importante para favorecer la meiosis e incluso promueve el descenso de los testículos al nacimiento. ¿Por qué es interesante? Porque parece que esta proteína se puede censar en sangre para ver si estamos produciendo buena o buena cantidad de espermatozoides. Parece ser una proteína que es interesante para ver si estamos haciendo una buena cantidad de meiosis. Por otro lado, mira qué bueno, el maldito machismo hace que solo haya anticonceptivos femeninos, que en el fondo, como cualquier fármaco, pueden ser tóxicos. Pero aquí llega, hay muchos laboratorios investigando cómo bloquear esta proteína para ser un anticonceptivo masculino. O sea, la falla de la proteína similar a la interleuquina, a la insulina, perdón, la falla de esta proteína hace que no haya meiosis. Por lo tanto, podría estar muy bueno como mecanismo anticonceptivo. Lo dice el Ross, yo lo comento acá. Y además produce la hormona oxitocina, al igual que la oxitocina de la neurohipófisis. La oxitocina de la neurohipófisis es muy importante durante el orgasmo, no solo para que, o sea, cuando uno acaba, cuando uno tiene un orgasmo, libera oxitocina de la neuro y también de las células de Leidy. Y esta oxitocina no solo genera apego con tu pareja sexual que dan ganas de abrazarlo y quedarte quietito un rato para que el semen se meta bien, sino además esa oxitocina ayuda a la salida de los espermatozoides. Mirá que interesante. Bueno, y obviamente la testosterona mantiene la líbida. Un tarado total, el profe. ¿Quedó claro? ¿Dónde están las células hermosas? El que no quiera llamar las células de Leidy las puede llamar células intersticiales. ¿Por qué? Porque están en el intersticio entre los túbulos seminíferos. A nivel, en los microscopios se ven hermosas, miren qué lindas. Hermosas. Tienen una acidofilia, ahora les voy a mostrar por qué. Tremenda, hermosa las células de Leidy, siempre pegados a linfáticos o vasos sanguíneos para liberar también las hormonas a la sangre. Fuera del epitelio, miren acá la capa de mioides finita, miren qué bien que se ven las mioides acá, que ustedes ya conocen. Miren esta mioide, qué hermosa. Miren estos hermosos espermatocitos 1 con sus cromosomas, qué lindos. Y estos podrían llegar a ser espermátidas o espermátidos 2. Está un poco mal fijado este testículo, como verás, se desprendió todo este epitelio. Esto no es común. Lo que pasa es que el testículo en general se fija muy mal, tarda mucho en fijarse, tenés que saber fijar un testículo para hacer una buena microscopía. Es un tejido que se lisa y se desarma muy rápido y tenés estos artefactos de técnica que no son normales, o sea, no puede haber en el lumen espermátidas o espermatocitos 1, está mal. ¿Sí? Bueno, entre los túbulos seminíferos se pueden detectar haciendo una técnica de inmuno que son estas células marrones, las células de Leigri. Hermosa. Si alguien quiere ver qué técnica hicieron, métanse este QR miren qué hermosas son al electrónico, ay qué bellas, miren qué bellas, llenas de mitocondrias, llenas de retículo liso y llenas de gotas de colesterol. ¿Por qué? La testosterona es una hormona lipídica, lipídica, súper liposoluble, cruza las membranas, se caga de la risa del mundo porque es súper liposoluble. Por eso se pueden usar parches de testosterona, como hay parches de estrógeno. ¿Por qué? Porque atraviesa todas las capas del epitelio estratificado queratinizado de la piel la testosterona. Bueno, acá ves por qué son acidófilas las células. ¿Por qué? Por las mitocondrias y el retículo liso. Estos lípidos se vuelan y a veces se ven espumosas, ¿no? Bueno, hermosas. Ahí tenés un hermoso capilar acá al costado para liberar. Y acá ves de vuelta, miren qué hermosa la cantidad de retículo liso para hacer la testosterona. Amo esta imagen. ¿Por qué amo esta imagen? Porque justo agarramos una bipartición de mitocondrias. Miren qué hermoso. Las mitocondrias, recuerden, que se generan por bipartición como las bacterias. Se hacen así y se generan dos mitocondrias. Justo en esta imagen mataron a la célula en el momento que había bipartición. Bueno, entiendan porque a los docentes nos gusta mucho tomar la acidofilia y vasofilia. ¿Vieron? Es algo que los citólogos nos encanta. ¿Por qué son acidófilas? ¿Por qué atraen la eosina? Porque están llenas de membranas. Membranas de mitocondrias, membranas de retículo y cada vez que hay mucha membrana no se sabe por qué atraen la eosina. Así que son súper acidófilas como se ve perfectamente acá. Acá se ve perfecta la acidofilia. ¿La ven? ¿Ven que son súper acidófilas? Atraen colorantes ácidos como la eosina mientras que la hematoxilina tiene la cromatina del ADN de los núcleos. ¿Queda claro? Más, una más. Bueno, en estas células aparece un cristal enorme. Miren a veces lo que puede llegar a ser. Todo esto se llama cristal de Reike. No se sabe qué carajo es. Yo nunca lo vi en los preparados porque parece que si no fijas bien también vuela la miércoles el cristal de Reike. Yo igual te voy a mostrar qué lindo se puede ver. Vuelvo a repetirte. Estas son imágenes que saqué de internet con ficaciones especiales. Miren qué hermoso el cristal de Reike. Qué bárbaro. Cómo se ve adentro de las células de él. Miren este cristalazo acá. Miren cómo está todo el citoplasma espumoso por el colesterol que vuela la miércoles. Y acá ves cómo se ve. Miren qué formas geométricas al electrónico. Qué bárbaro. Bueno, no se sabe. Dicen que pueden ser hormonas cristalizadas androgénicas enzimas involucradas en la síntesis pero no se tiene ni la más idea de qué son los cristales de Reike pero hay las fotos de Frederic Reike me faltó, ¿no? Pero nada es un chisme que quién te va a tomar. Nadie pero si lo lees ahí te lo quería mostrar porque me gusta. Bueno ¿Cómo andan? Bueno, vamos a descansar porque lo que viene es la parte hormonal que en general los aburre mucho es muy fácil pero yo me iría a descansar un poco sobre todo ustedes. Los dejo con Reike con Sertoli con Lady besos grandes. ¡Gracias!